¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un review o una reseña de la cajita de Pansybox del mes de julio. Es esta. Está súper buena. La verdad que esta me encantó. Me gustó porque no vino crema de manos, que yo tengo muchas cremas de manos. Así que bueno, vamos a ver qué nos trajo el mes de julio Pansybox. Primero voy a hablar de como los flyers que me mandaron dentro. Y me mandaron estos, que son cuatro. Que es como haciendo publicidad a la marca vertiente, que es Pat & Body. Mi parecita es una marca nueva, la verdad que yo no conozco. No sé si alguien la conoce. Me mandaron como cuatro postales donde habla de sus cuatro fragancias. Así que bueno, voy a probar porque dentro de la caja vinieron productos de esta marca. Voy a probar y pronto les diré qué tal es. Adicional, me vino esta invitación que es para Crow Cosmetics, que es esta. Que es un seminario que brindará Crow Cosmetics con la maquilladora Luciana Louretto. Que se va a llevar a cabo en el hotel Aston Towers. Que queda ahí en Paraguay, acá en Capital, Buenos Aires. Es el miércoles 2 de Octubre, bueno, tiene un costo de $400 pesos. Pero si tú presentas esto, te va a quedar a mitad de precio. Tiene un 50% off. Así que bueno, a quien le interesan los maquillajes y todo ese mundo, pues está bueno. Porque bueno, cuesta $200, pero es un seminario donde puedes aprender muchas técnicas de maquillaje. Luego me vino esta postal que es del perfume de Narciso Rodríguez. Que es este. Que es el Le Amou. Creo que se pronuncia así, la verdad. Y esto es un producto extra que vino. Ya que, o sea, vino la postal y vino la muestrita del perfume de Narciso. Que tiene 0,8 mililitros. Y bueno, lo voy a probar para ver qué tal está. Ahí está. Ahí está, pensé que no salía. Está bueno. Bueno, no es uno de mis favoritos, pero está bueno. Está bueno, sí. Así que bueno, vino la muestrita con la cajita. Que también tiene como el para que salga el splash, creo que se llama. No sé, bueno, el cosito para que salga. Y eso está bueno porque cuando te dan muestras a veces viene con el palito y como que no funciona tan bien. Así que este sería como un producto extra de la caja. Bueno, ahora vamos a continuar con lo otro. Que sí es lo de la caja mensual. Primero voy a hablarles sobre la marca, esta vertiente, la de las postales que les acabé de enseñar. Esta, y me vino un jabón que es de burasno y melón. Es un jabón de tocador, súper cute, súper lindo. ¿No les gusta? A mí me encantó. O sea, el packaging, ¿no? No sé cómo será el producto, pero el packaging es súper lindo. Hasta para dar un regalo a alguien, o sea, se ve como amoroso. Y dice que es un excelente jabón de tocador enriquecido con cool cream para aumentar y enriquecer la piel. Te dejará suave y sedosa. Recomendado para pieles secas. Ah, está bueno para chicas que tienen por ahí el cuerpo un poco seco, que se comienza a descascarar la piel. Bueno, esto nos va a ayudar. Su vencimiento es el 0415. Lo voy a abrir para que ustedes puedan ver cómo es por dentro. Esto se abre así. Y esto tiene como un enganche. Y bueno, por dentro es así. Y bueno, es un jabón así. Tiene aroma a durazno más que a melón. Porque a mí el melón no me gusta, ni en fruta, ni en olor, ni en nada. Pero tiene un olor a durazno. Así que bueno, este es el primer producto. Pues me gustó porque yo que fancy nunca vino un jabón. Yo al menos desde que estoy en fancy nunca me vino un jabón. Así que bueno, es una gran oportunidad para probar un jabón de manos. O de tocador, ¿no? El siguiente producto también es de la misma marca vertiente. Y es una fragancia que se llama Petit Amour. Creo que ahora sí lo dije bien, no sé. Bueno, tiene como una línea completa con desodorante. No sé si lo llegan a ver ahí. Es un desodorante. Crema. Bueno, perfume. Jabón de tocador. Está bueno. Yo la verdad no conozco esta marca. Así que es súper bien porque pues, gracias a fancy pude conocerlo. Es una fragancia de puro amor, romántica y sensual. Para enamoradas. Ojo con esto. Para enamoradas. Y para usar como una segunda piel que te acompañará en cada paso de tu vida. Así que bueno, está hecho de mandarina, manzana, fresia y limón. Así que es cítrico. Esto quiere decir. Así que bueno, es una muestra. Pero me gustó porque pues ahora lo puedo conocer. El jabón sí, es a tamaño real. Continuando, me vino una ampolla de la marca Aqua Essential. Esta es una ampolla para el pelo. Tratamiento nutritivo, nutrición instantánea. Enjuagar, dice. Bueno, como que cuando te lo colocas hay que enjuagar. Y dice que acá, que esta solo la puedes conseguir en pelucarías. Porque dice renta exclusiva en pelucarías. Seguro que es así. Uso profesional, 12 mililitros. Bueno, es así. Y más o menos te vienen como las instrucciones. Pero muy básicas. No sé si esto viene en un kit o en un cartón grande. La verdad que no sé. Porque la etiqueta es como que está muy básica y no dice mucho. Así que no sé de qué estará hecho ni nada. Ni el vencimiento porque no dice nada. No, no dice nada. Así que bueno. Acá lo que es, está como que te tienes que poner en el pelo. Y ya está. Continuando. Como yo les dije. Que iba a venir un producto de Chrome Cosmetics. Y a mí me vino exactamente un brillo labial. Que es un color rojo pasión. Miren este rojo. La verdad que yo esta marca no la conocía. Es un rojo bastante intenso. Les voy a hacer un swatch. Miren como es. Es súper intenso. Así que bueno. Voy a probar. Y pronto. Pues. Cuando pueda. Pues hablaré del producto. A ver si me pareció bueno o malo. Me gustó que viene así en cajita y todo eso. Este vence el 10 del 13. No tiene mucho tiempo. Porque 10 es ahora en octubre. ¿Cierto? Si es en octubre. Así que bueno. Un punto negativo. Ya que pues. Un brillo. Que estamos hoy. Agosto. Septiembre. Octubre. No se puede. Tengo que ponerme todos los días. Como para que. Para que se acabe. Es un producto hipolargénico. Tiene vitamina E. Y filtro solar. Así que bueno. Lo probaré estos dos meses. Que le queda bebida. Y el último producto. Es algo que me pareció genial. Porque por ahí muchas de las chicas son nuevas en este mundo del maquillaje. Y no tienen nada. Y es un set de brochitas. Pues que te regala directamente Fancy Box. Se ve que ellos mandaron hacer esto. Y pues le pusieron su marca. Y viene. Uno para desreglar las. Las cejas. Uno para el colorete o el rubor. Una esponjita. Para los ojos. Y estos dos. Que la verdad. Bueno. Son brochas. Como para los ojos también. A ver. Son cosas muy básicas. Que por ahí. Sinceramente. Yo no. No lo uso. Porque como saben. Yo uso directamente brochas. De maquillaje. O sea. Un poco más profesionales. Pero bueno. Si no tienes nada. 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 Yo creo que esto te caería bien. Ya que si no tienes nada. Pues por lo menos. Comenzar por algo. Así que bueno. Esto directamente te lo regala Fancy Box. No es de ninguna marca. O sea. Es como de ellos. Y así. Me gustó el estuche. Porque es como que lo puedes llevar en el BCC. Y ya está. Así que bueno. Esos fueron los productos del mes de julio. Cuéntame. Que te vino a ti. Que te pareció los productos. Si te gustaron. Te gustaron. Seguramente a ustedes les va a cambiar el aroma de los productos de vertiente. Y esto también de Crow Cosmetics. Seguramente les va a tocar una sombra. O como a mí. Un brillo labial. Así que bueno. Perdón por pues filmar así de noche. Pero bueno. Me agarró la noche. No olviden en suscribirse en la parte de abajo. Darle like al video. Y aparte. Recuerden que ahora FUNCIF si te suscribes a la caja del mes de agosto. Te da un 10% de descuento. Y aparte te van a regalar una caja adicional. Esta suscripción solo es de 3 o 6 meses. O sea. No de un mes nada más. Así que. Si quieres obtener. Suscríbete 3 o 6 meses. Así que no olviden que tengo un sorteo también. Muchas gracias a todas. Por estar jugando o concursando. La verdad que he estado viendo de dónde son cada una. Y algunas me han mirado porque no pensé que eran de tal país. O sea. Más porque pensé que eran de Argentina la mayoría. No sé por qué. Pero. Me he dado cuenta que hay mucho mexicano. O bueno. Mexicana. Argentinas. Ecuatorianas. Venezolanas. Colombianas también. Así que. De España. Ahorita que me acuerdo. De España. De Honduras. De Guatemala. Les juro. No sabía que había de muchos países. La verdad que yo. Como que digo bueno. Seguramente todas son argentinas. Y máximo de Ecuador. Porque soy de Ecuador. Pero. Ahí no más. Así que bueno. Me gusta. Me gusta leerles. Y saber de qué país son. De qué edad. Y todo eso. Les mando un beso. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Un beso. Sí. A veces creo que aburro. Para empezar. Ustedes saben que. Ahora hay rebajas. De todo un poco. Y bueno. Estaba ahí recorriendo. Y. Encontré. Esta marca. La marca.